No, no me falta nada. Creo que no me falta nada. No me falta nada. No me falta nada. Y ahorita me despido del Morse porque él no viene. No me falta nada. No me falta nada. Y ahí está mi hermano que me está apurando. ¡Les está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me empapé! ¿Por qué? ¿Tú te empapaste? ¿Por qué? La mira, creo que es. Tú tienes un... ¡Jeje! ¡Claro, ven! A ver, vamos a ver qué probamos. Son macarrones, por favor. ¿Quieres probar? ¿Yo? Sí. Esta es la rotonda, la rotonda, el óvalo favorito de mi hermano. ¿Qué tiene en el centro, Esteban? La puerta de Alcalá. Ahora yo voy a ser el dueño de la cámara. Acá estamos, en las calles de Madrid, teniendo una cena, no. Una comida, bastante plaza entera. No es como la peruana, por supuesto, pero es bastante rica. Y, bueno, hasta la próxima. Y seguimos paseando acá por Madrid, con este pequeño... Hemos venido a la azotea, Esteban, donde puedes ver todo, Madrid y tomar un par de traguitos y cosas de bonitas. La verdad que les recomiendo muchísimo venir acá, hace un montón de viento, pero está súper lindo, me encanta. Bueno, venimos un ratito a la casa de mi hermano a cambiarnos y yo a dormir porque me morí de sueño. Y ya nos hemos cambiado y ahora vamos a ir a salir con sus amigos a un lugar que se llama cabana. Sí, Ramón, sí, Ramón. Ya salimos de la discoteca. Estoy con mi hermano porque le dije que ya no podía aguantar más porque me moría de hambre. Bueno, llevamos un grifo que era lo único que estaba abierto y vamos a comer algo. Bueno, paramos el grifo y compramos una pizza. Bueno, ¿viste la pizza? Estábamos metiéndole al horno. ¿De mi hermano? Ya me desmaquillé, como verán, y ya la pizza está lista. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Estamos en camino a Las Rosas Village, que es como un outlet. Sí. ¿Outlet? Un outlet de ropa, de cosas así. ¡Suscríbete al canal! Miren que lindo es esto Miren que lindo se ve esto Vamos a ir a Tomineus Que es como un lugar especial de España Pero eso dice mi hermano Que ahí puedes comer como batidos ¿No, Esteban? Miren, me pedí un... Mi hermano se está muriendo en la risa Pero me pedí un milkshake Buenazo de chocolate blanco Que está bien rico Miren lo lindo que es el sitio Bravazo, ¿no? Miren, me encanta Es igualito el de la película Poop Piction de Tarantino ¿Lo han visto? Miren que lindo Yo tengo un algodón de azúcar enorme ¿Qué haces hoy? ¡Oye! ¡Oye! ¡Radrón! ¡Devuélveme mi algodón! ¿Me lo vas a...? ¡Ay, mamá, chucas! Bueno, hemos llegado a Segovia Empezó un largo viaje desde Madrid Y miren el acueducto de Segovia Es demasiado lindo Tiene como un castillo por acá arriba Ahora está de noche, no se ve mucho Entonces mañana ya les voy a enseñar bien Qué tal todo esto Es, en verdad, me encanta Bueno, ya estoy acá En la cama de mi hermano en Segovia Y ya estoy por dormir Así que las dejo ¡Buenos días! Vamos a comer halito porque no me has desayunado Para variar Hacemos de las dosis ¡Quéjate! ¡Quéjate! Esto es una comida típica de Segovia, ¿no? España O sea, española, en verdad Acá tenemos jamón de... ¿Cómo se llama este jamón? ¿Qué tal? Jamón de bellota Y acá hay lomo de bellota Y bueno, chifles y cappuccino y té de menta Y agua Y Estefan tirando style con tus lentes Y Estefan tirando style con mis lentes, exacto ¡Hala! ¡Me muero! ¡Qué lindo! Estas son comidas típicas españolas Estas son morcillas con dos diferentes salsas Pures, ¿no? Sí, camote y... ¿Camote? ¿Salsa de camote? Salsa de camote, ¿no? ¿Cómo es el salsa de camote? Es salsa de camote Bueno, salsa naranja y salsa blanca Salsa naranja y salsa blanca, ok Estas son las croquetas que están... Típicas españolas Típicas españolas ¿Rellenas de qué? De jamón Muy buenas Y estos son migas de pan ¿Qué es pan? Migas de pan con huevo ¿Pan tostado? Con huevito Con pan tostado con huevito O sea que... Bueno, ahí está ¡Wow! ¡Ay, yo también quiero agua de manantial! Y ahí voy ¡Ay, mierda! A ver Vayamos por el agua de manantial ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres, hermano? De verdad El castillo es hermoso ¿Está bien? ¿Cómo se llama este castillo? El castillo Alcázar En Segovia Wow ¿Está con sueño? Un poquito de Segovia De las calles Que llevan Hacia Hacia la casa de mi hermano He comprado ingredientes Para hacerle una torta a él y a Los que habitan en su casa Bueno, no es una torta Es una cosa bien rica Que ustedes seguro que ya han visto Bueno, ya acá estoy yo Bueno Ya hoy día me despertaron tempranitito Bien tempranito a las 7 de la mañana Porque Tengo que coger el tren a Madrid Y irme a Lima Han sido tres días lindos pero bien cortitos Así que miren Segovia una última vez Bueno, ya estoy en el avión Esperando a que despegue Estoy triste porque ya no hay Y me voy Y ahora le grabo el DP Y ya me despego en este video Espero que no sea muy largo Gracias por ver el 2020 No voy a contar en mi Por un periodo de informaciones Bueno, no meparo Por faculty No voy a contar La contratación Yo voy a contar Bueno, no voy a contar 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 Todo se da No voy a contar